Calendario. Los seres humanos utilizamos el calendario para organizar nuestras actividades y vida social. Allí aparecen los días de la semana y sus números en el mes. 7 días igual a una semana. 4 o 5 semanas igual a un mes. 12 meses igual a un año. En el calendario podemos agendar los cumpleaños, acontecimientos importantes, fechas patrias y lo que queramos recordar.